Lo puede ver en bioviochile.cl, esto, a ver, recordemos, generó toda la polémica, ¿no?, a propósito de las exigencias, la normativa que cambia también, para, entre otras cosas, es una ley para evitar, ¿no?, el robo de vehículos, la transacción, justamente vehículos robados además, pero que implicaba, por ejemplo, el grabado de patentes. ¿Grabaste la patente ya de todo? Sí, grabé en los espejos, pero había hecho antes de la normativa, digamos, porque estaba un poquito hasta arriba. Ahora, bueno, la verdad, no queda en espejos tampoco, la verdad, lo vi. Ya, pero vamos a hablar en todo caso, esto debería haber hecho antes, queremos hablar justamente acerca de los requisitos que debe tener el grabado, desde qué año, hasta qué año. El reglamento, que salió, claro. El reglamento, justamente, que se publicó, con Diego Rojas, él es gerente de prevención de la Asociación de Aseguradores por grabado de patentes. Justamente por este tema, saludamos a Diego, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gusto saludarlo. No, igualmente. Lo comentábamos, ¿no?, una normativa que generó bastante controversia en su minuto también, pero ahora ya, por lo menos, la Contraloría, el gobierno envió a Contraloría este reglamento que ya lo podemos definir, ¿no? En lo medular está el tema del grabado de patentes, pero ahora hay características, hay plazos. ¿Cómo nos puede orientar, justamente, para actualizar esta ley? Bueno, yo creo que hay que ponernos un poco en contexto. Primero, la ley, esta es una herramienta más que se puso en una ley especial que se hizo para la prevención del robo de vehículos. Una de sus miradas muy importantes es que logró mejorar el proceso de inscripción vehicular para que no puedan inscribir los autos que están clonados o robados que le dan nueva vida. El año pasado el robo de auto bajó un 16%, uno de los delitos que bajó a nivel nacional, que van impactando diferentes cosas. No hay ninguna solución mágica. Esta es una herramienta más. Respecto al mercado de vehículos, es atacar la demanda del auto robado, hacer más difícil que el delincuente transite y pueda comercializar el auto robado. Si tú atacas, si es poco atractivo el producto que estás robando, pierdes la capacidad de venderlo y así debería desincentivar que pasara esto. La normalidad ha puesto que los vehículos deben tener al menos seis marcajes en sus vidrios si el auto tiene más de seis vidrios. Y si tienes seis vidrios, solo los seis, que son los dos, los vehículos, los vidrios de las puertas del conductor y el pasajero, de los acompañantes, en la luneta trasera, que es la luneta trasera, en la parte izquierda al final del auto y en el parabrisa de tu vehículo en el vértice que está al frente del conductor. ¿Cuál es la gracia de esto? Por ejemplo, si te van a fiscalizar, el policía o el carabinero que te controla va a ver tu patente ahí y si no corresponde con la que está en blanco y negro abajo, ya tenemos un problema. Esto va a ayudar a la fiscalización y sobre todo a buscar los vehículos robados después de robados, porque hoy día se están comercializando o transitando por el país vehículos robados en Santiago, se están encontrando en Chiloé, vehículos robados en Antofagasta, los encontramos en San José de Maipo, entonces pueden transitar por el país libremente con los autos robados, le ponen una placa falsa o una placa adulterada o alguna de estas placas de cartón diciendo que se les perdió la placa. Entonces es una herramienta más. Respecto a los plazos, que me imagino que es lo que nos preocupa a todos, ¿tengo que hacerlo ahora antes del 31 de marzo? No, para los vehículos nuevos va a ser cuatro meses después de publicado, hoy día no está publicado, está como disponibilizado, por decirlo de alguna manera, tienen que tener conocimiento de la Contraloría, que va a ser pronto, entonces en cuatro meses más, agosto, los vehículos nuevos deberían salir con su patente enmarcada en los vidrios y doce meses después de la publicación, es decir, marzo, abril del próximo año, ya deberíamos tenerlo todo en nuestro vehículo para poder pasar la revisión técnica y así poder avanzar. Pero más que el cumplimiento de la norma, creo que esta es una norma y lo hemos visto porque tampoco es una invención chilena. Aquí nosotros recogimos, el legislador recogió experiencias extranjeras. Aquí España lo hizo en su oportunidad, Argentina lo hacen cuando vemos los vehículos que vienen a la playa, que vienen en el verano, vemos que los argentinos tienen marcados el número de DIN en su puerta. Aquí se eligió, según entendemos nosotros, el número de placa patente para que sea más fácil para la fiscalización de los policías. Yo ayer comentaba con alguien que tenemos un problema, que hay autos que se nos van a Bolivia. Nosotros hemos conversado con la autoridad de Bolivianas, para ellos también va a ser mucho más fácil identificar un vehículo chileno una vez que esté en su territorio porque va a tener las placas patentes en sus vidrios. Es una herramienta más, no es la solución mágica. Van a seguir robando auto. Diego, sí, te estamos viendo ahí en Vivo Vivo TV también, te estamos escuchando con atención y los auditores están haciendo una cantidad de preguntas importantes. Yo lo tenía grabado de antes, dice, ¿qué pasa si tengo algunos cambios en la ubicación? Por ejemplo, en la luneta trasera al lado derecho en vez del lado izquierdo, como dice la normativa, ¿tiene que ajustarse la normativa? ¿Grabarlo de nuevo? Mira, me voy a ir al torpeo, ¿cierto? Al documento. El artículo cuarto dice, sí, el artículo cuarto dice los vehículos comercializados con anterioridad a la entrada vigencia del presente reglamento, cuyos vidrios y espejos ya se encuentran grabados, estarán eximidos de los dispuestos en el artículo segundo. Perfecto. Está hecho, hecho está. Pero siempre que el grabado con el que cuenten permite la íntegra y correcta identificación de cada uno de los dígitos. Y cumple el objetivo. Entonces, esto se recogió de la normativa y lo que pasó en España. Porque, dice, la verdad es que es todo de nuevo. Hay que, lo hecho hasta aquí, va a haber un proceso de normalización, ¿cierto? De estos autos que hoy día están circulando. Pero piensa que desde agosto los autos nuevos van a ir saliendo con esto estandarizado, van a salir del concesionario con estos hechos. Tenemos que ponernos los que tenemos autos usados, tenemos que ponernos al día un año para llegar a hacerlo, pero el espíritu de esto no es perseguir, yo creo, entiendo también, y lo he conversado un poco con los policías, no es andar con una huincha de medir o una regla midiendo la letra para sacar un pacto. Aquí lo interesante es hacer una herramienta para prevenir la comisión del robo de vehículos. De acuerdo. Ese es el espíritu, más eso está hecho. Claro, porque... Es la patente, ¿cierto? Porque aquí hay una audita... Sí, es la patente, porque así es, acuérdate. Fíjate que el auditor nos dice, perdón que te interrumpa, dice, yo tengo el número de motor grabado en los vidrios. Además. No, no, es el número de motor. No la patente. No, lo más probable es que debe tener el número de BIN, que es el número de identificador del auto, o puede ser el número de motor. Le pide la patente, como te digo, que es de mayor facilidad para el fiscalizador. Ya. Además, que los pueden ver en otro país. Nosotros somos de los pocos países que además, entre todos, nos colaboramos en la prevención del robo de auto, porque tú cuando entras a la página autoseguro.gob.cl con la patente de un auto, puedes saber si el auto es robado o no es robado. Nosotros además, a través de la aplicación SoSafe, tenemos entregado que cualquier persona pueda consultar una patente para saber si el auto es robado o no, y hacer una alerta. Porque al final es distinto llamar a la policía, decirle, vi un auto extraño, a decirle, vi el auto patente tanto, que tienen cargo por robo, vengan por favor. Y así todos nos ayudamos a atacar a la industria del robo de auto, porque el tipo que roba un auto, primero, no sabe si es asegurado o no asegurado. Segundo, se tira a ver qué posibilidades tiene. Si después les va a costar vender el auto robado, si las empresas criminales que la quieren reinscribir tienen que gastar más plata en cambiar en los vidrios, no va a ser tan buen negocio y van a tener que restringir este negocio. El delito es un fenómeno dinámico. Ellos van a estar cambiando, van a estar viendo cómo tenemos que ponernos al día con ellos. Claro, en lo concreto, en el caso que planteaba Álvaro, entonces, si esa persona, por precaución, ya tiene otro identificador, otro número en los vidrios, tiene que hacerlo sí o sí con la patente, porque eso es lo que se le va a exigir con multas asociadas. Incluso, eventualmente, podría quitar el auto. No, sobre todo, el problema que va a tener es con la revisión técnica, porque este va a ser un requisito en la revisión técnica. Claro, pero también hay multas. Sí. Pero creo que el espíritu está para otro lado. Bueno, hay que dejarlo al criterio fiscalizador, pero creo que esta norma está hecha, y así lo entienden casi todas las autoridades, más que para perseguir las infracciones, es para hacer algunas acciones preventivas del robo de riesgo. A mí una auditora hace una pregunta muy... Bueno, muchas preguntas, perdón, pero hay una... Está en Talca el auditor y nos dice, bueno, ¿y qué pasa si yo choco mi auto y necesito cambiar la puerta completa? Uno va a la desarmaduría, ¿no es cierto?, buscando la alternativa más barata, evidentemente, eso es algo que se hace. Va a venir con la patente grabada de otro auto. ¿Habrá que hacer algún trámite especial ahí? No, después tú cambias la... Cambias, le pones el número que te corresponde y te quedas con el otro, y si alguien te fiscaliza, le decimos, mira, compré... Aquí está la factura que lo compré en una... En una... Desarmaduría establecida. Eso es lo... Aquí estamos viendo lo macro, no lo micro. Cuando hay cosas micro, si uno tiene un respaldo, si compré la puerta abajo del puente a un señor con un parche en el ojo y no me dio nada, ahí voy a tener un problema, porque va a estar receptable. Y si la puerta es robada, me va a decir, esta puerta corresponde a un auto robado. Claro. Bueno, el detalle, hay más detalles también ahí en bioviochile.cl. Nos están preguntando mucho las especificaciones, a ver, las medidas, son letras, dígitos, los vehículos tienen que tener entre 7 y 10 milímetros de altura, ancho, espesor de trazo, acorde al tipo de altura, letra, en fin. Todo lo puede leer en bioviochile.cl. Y le aprovechamos de agradecer a Diego Rojas, quien es gerente de prevención de la Asociación de Aseguradores, por haber explicado también este documento y los plazos, sobre todo, que son parte de las varias preguntas que nos llegaron de los auditores. Muchas gracias, Diego. No esperemos al último mes, vamos haciéndolo con calma. Quiero destacar una situación, hay comunidades que se han reunido, hay empresas que lo están haciendo como ayuda a sus trabajadores. Hay muchas formas de hacerlo. Que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas, buenas tardes.